¡Guau! Preparados para ello, bendiciones y vamos allá. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Aquí podéis ver las nuevas armaduras con los distintos nuevos brillos y son en verdad geniales, en mi opinión mejores que las del año pasado. Por cierto, esto es gratuito para todos los jugadores de Destiny 2 y como os digo, aunque lo hayan actualizado, también está en español, lo cual es genial. Vale, esta vez sí que lo han actualizado pronto. Y bueno, nos dicen. Bien, siguiendo los pasos de las leyendas, la última ciudad de la humanidad no se construye a base de hierro y piedra, sino de heroísmo y valentía. Únete a otros guardianes y recuerda a quienes defendieron nuestro hogar. Eva Levante te espera en la torre con palabras de gratitud y con la promesa de una celebración. Ahí está la yaya de los eventos. Luego, tenemos islas en el cielo. La zona aérea europea regresa, ¿vale? Y tenemos que ir con nuestra escuadra a buscar gloria y tesoros, como siempre. Dice, solo el cielo podrá limitar el número de jefes que derrotarás y el número de alijos que desbloquearás, bueno, el cielo y el reloj. Rápido. El tiempo corre. Es de esperar que funcione como en otros eventos. Y resumiendo, tenéis que matar jefes, mini jefes que aparecen en todo el mapa. Tenéis que buscarlos cuanto antes para luego, cuando termine el tiempo, que os aparezcan más cofres y tengáis más oportunidades de recibir más recompensas. Muy divertido. Y por cierto, este año, os adelanto, hay un gato, ¿vale? La estatua del gato. Ahora pasaremos a ello, os lo explico. Básicamente podremos arreglo de comer por fin. Ahora os lo explico con detalle. De cualquier modo, aquí tenemos la armadura de solsticio. Como cada año, habrá una serie de requisitos para obtener las distintas piezas. Una vez obtengamos la de leyenda, habrá que seguir otra serie de pasos para ir mejorándola. En cuanto a los pasos, aún no los han revelado, pero se han descubierto en la base de datos. Y lo único que os voy a adelantar por ahora es que no requerirá jugar las pruebas de Osiris. Así que no os preocupéis por eso. Ahora, aquí nos hablan de refracción. Dicen, cada día tendrás que intentar que tus ataques coincidan con el elemento diario. Para cargar uno de los cuatro incrementadores elementales únicos. Cuatro porque ahora está Stasis, lógicamente. Dicen, durante los días del Prisma podrás cargar los cuatro incrementadores, pero solo se pueden activar de uno en uno. Así que elige bien tu subclase. Esto, por cierto, también añade bonificaciones. Y bueno, sí, con lo de cuatro incrementadores digo yo que sí que incluirá Stasis. Y de hecho, no sé si lo mencionan que hay brillo de Stasis, pero debería haber brillo de Stasis. Porque de hecho, en el anterior Solsticio añadieron brillo de Stasis y ni siquiera había Stasis todavía. Así que, es como de esperar, ¿no? Y bueno, o sea, eso de que haya un día en el que solo puedas usar Stasis es un poco... Para los que no tienen Stasis, lógicamente. Salvo criodestesia, que se puede obtener gratis. Pero bueno. Luego nos dicen, lumen y beneficios. Aquí, por cierto, tenéis la nueva escopeta. Se llamará Compass Rose, si no me equivoco. Vale, me parece que no confirma el nombre aquí en el artículo. Pero creo que es la que se encontró en la base. Se llama Compass Rose, si no me equivoco. Dice, aunque el brillo de la armadura de Solsticio sea el centro de atención, no es el único premio que podrás conseguir. También habrá una nueva escopeta de leyenda, una nueva carcasa de espectro exótica, un nuevo emblema y montones de paquetes de Solsticio para desbloquear. Luego, como no, tenemos la camiseta de este año de Solsticio de Héroes. Nos pedirá completar a un triunfo. Dice, empieza la fiesta consiguiendo un nuevo emblema por completar, la aventura introductoria. Y luego tenemos que hacernos con el último set de armadura de Solsticio para desbloquear la compra de la camiseta de Solsticio de Héroes 2021. O sea, cuando hagáis eso, os darán código de descuento para poder comprarla. Y luego, aquí nos dicen que podremos decorar cualquier armadura de leyenda con diseños universales que brillen con el color de la subclase. Y sí, aquí tenéis, de hecho, la diferencia entre este es Stasis, si no me equivoco, y este arco. Y aquí tenemos la solar. Y de hecho, no ponen imagen de la de vacío, pero bueno. Dicen, puedes conseguirlos a cambio de monedas de plata o de polvo luminoso. Asimismo, hay nuevas naves, colibrís y llamativos objetos cosméticos que obtener. Y bueno, aquí tenéis un rápido vistazo de cómo se ven estas armaduras con los distintos brillos Stasis, solar y arco. Parece que no tenemos el de vacío. Quizás ahora tengamos una imagen. Aquí hay una serie de imágenes multimedia. Y bueno, como os digo, la zona parece que no ha cambiado. Está la diferencia, como os digo, de que podríamos interactuar con la estatua del gato. Hay una estatua de un gato de Ciudad América, enseguida os la muestro, porque se podía acceder mediante un glitch. Solo que no podíamos hacer nada con ella. A su lado había una puerta que esperábamos que se abriera al hacer algo con el gato. Nunca se pudo hacer nada. Pero, este año se ha confirmado que hay un triunfo que nos pide llevarle algo al gato. Aparentemente tendremos que llevarle algo de comer al gato. Supo que será un ítem, llámalo X. Puede ser cualquier cosa que supongo que obtendremos mediante solsticio de héroes. Y por cierto, esta supera está genial, está muy guapa. Me pregunto si esto es dinámico y se ve como en movimiento o si es simplemente el efecto. Estas carcasas están geniales también, por cierto. Y pues eso, me pregunto cómo se obtendrá el ítem para el gato. Pero bueno, sabemos dónde está. Así que veremos qué onda por fin. Si se abre la puerta y nos lleva a algún lado. O qué bien que se ocurre. O sea, eso la verdad me tiene súper intrigado. Así que es de lo primero que haré cuando esté disponible solsticio de héroes. Luego, como veis, aquí tenemos una guía. Vale, y de hecho, esta es del año pasado. Si no sé por qué en español tardan mucho tiempo en actualizar las cosas. Probablemente aquí está. En inglés sí que está bien actualizado. Y nos dice que comienza el 6 de julio 2021. Vale, y termina el 3 de agosto. Vale, los requisitos probablemente no hayan variado. Vale, tenemos que escapar del cosmódromo para desbloquear la torre. Vale, eso es lo único que tenéis que hacer para poder participar en el evento. Aquí tenemos los distintos ítems. Vale, volveremos a contar con los fragmentos de llave solsticio. Vale, que son los que se usan para poder abrir luego los paquetes. Vale, aquí tenemos los paquetes de solsticio. Y tenemos la nueva escopeta con Pass Rose. Ahí está, confirmado, sí señor. Entonces, cuantos más jefes derrotemos nos dicen, más cofres podremos obtener. Aunque de hecho también tenéis que buscarlos. Pero sí, o sea, es básicamente cómo funciona el evento. Vale, también seguramente habrán montones de nuevos contratos de Balevante. Y también nos dicen, como habían dicho antes, pues que usamos la subclase y el tipo de daño elemental, vale, correspondiente al elemento diario. Vale, para sacar de más partido a las ventajas. Y también obtener esos bonos. Esto es nuevo. Y por cierto, antes que nada nos dicen que habrá que completar los objetivos de las dos primeras armaduras de solsticio. Vale, hay distintas. Tenemos una rara, otra peculiar y otra legendaria, vale, que es la final. Bueno, básicamente nos dicen que tenemos que hacer la peculiar y la... Bueno, las dos primeras, vale, tener la legendaria para poder completar los objetivos después del evento. O sea, básicamente tenemos que conseguir toda la armadura antes de que termine el evento. Pero la última versión de la armadura se puede llegar a mejorar después de que termine el evento, por lo que nos dicen. Vale, aquí por cierto tenemos los nuevos aceleradores de armadura, vale. Estos estarán disponibles en Balevante una vez completemos algunos de los objetivos de armadura de solsticio. Vale, es decir, supongo que mientras vayamos mejorando la primera armadura que tengamos, vale, la primera que estemos desbloqueando. Bueno, tendremos acceso a estos distintos aceleradores para mejorar la velocidad a la que mejoramos estas armaduras, vale. Igual con la primera clase que juegues, ponle hechicero, vale, completas toda la armadura entera. Igual ya tienes acceso incluso a alguno de estos, lo cual te permitirá mejorar el resto de armaduras de las otras clases mucho más rápido. Y bueno, para este evento en particular me parece algo bastante apropiado para que la gente juegue con el resto de clases también y sea con ese pedazo de armaduras, vale, para que tengan más incentivos. Aquí podéis ver los distintos contratos, vale, aquí podéis ver algunas de las recompensas, vale, tenemos el emblema del que estaban hablando. También tenemos este otro espectro y bueno, ya habéis visto algunas de las otras anteriormente. Y aquí mencionan algunos errores conocidos, vale, de cosas que podrían ocurrir. De hecho, por ejemplo, los brillos de la armadura de 2018 puede que sean menos intensos en ciertas porciones de la armadura. Y bueno, son algunos detallitos, pero bueno, espero que actualicen esto pronto a español. Hay veces que ni siquiera actualizan este tipo de artículos, por eso os lo estoy explicando todo bien, ¿sabes? Porque a veces este tipo de artículos en particular no los traducen y tardan años en actualizarlo, no entiendo por qué. Pero bueno, ahí ya lo sabéis todo, vale, aquí nos pasa, pues bueno, el espacio requerido, ¿vale? Para la instalación, al menos lo que necesitas. Y bueno, cualquier duda, pues ya os dejaré links a todo esto abajo en la descripción. Pero con esto ya sabéis cómo funciona el evento, cuáles son las novedades y todo lo que tenéis que saber. Ahora, algo que quiero destacar es que aquí vemos la torre de día. Es decir, como que ha terminado la noche interminable, lo cual tiene gracia, ¿sabes? Valga la redundancia. De cualquier modo, vemos este pequeño escenario de los guardianes mirando con Mithrax aquí. Y es casi como si representara que está a punto de amanecer, están esperando algo y parece el amanecer. Así que, ¿podría representar eso? Vale, y como os digo, se supone que hay en solsticio, pues parece que la torre tendrá sol, ¿vale? Así que parece que terminará para entonces. O sea, no creo que se hayan equivocado al hacer el trailer de ese modo, ¿no? Sería muy confuso, creo. Lo cual, lo que es interesante es que en la imagen del epílogo del calendario aparece de noche otra vez. Así que no sé si es que volveremos a caer en la noche interminable y nos daremos cuenta de que había 14 horas. Yo qué sé, ¿vale? Pero se ve realmente interesante pensar en eso. Se supone que la próxima semana ya saldremos dudas y os recuerdo que además de esta actualización, también llegará a las armas de Luna y Ciudadonérica con nuevas ventajas. Una serie de cambios de sandbox, la verdad, montones. Luego pasaremos al detalle por ellos cuando nos compartan en el esta semana en Mungie, junto con otro montón de noticias que ya nos habían mencionado, ¿vale? Os comentaré todo lo más importante que llegará este martes. Y como os digo, solsticio solo es parte de lo que viene. También vienen las incursiones maestro, ¿vale? Con probablemente las armas timeless y preparados para lo que viene. En fin, con eso vamos a terminar por ahora, ¿vale? Atentos al vídeo de más tarde. Bendiciones, decíos a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!